Aquí cayó asesinado quien fuera Esperanza del Guatemalteco, que su ejemplo sirva de cimiento para formar hombres justos y libres. Dice la plaqueta que conmemora al líder político Manuel Colomar Guetta, que se encuentra en la Cuarta Avenida y Quinta Calle de la Zona 9. A 39 años de su asesinato, integrantes del Frente Unido Revolucionario lo recuerdan. Aunque seamos poquitos, le recordamos con mucho cariño y con mucho respeto a ese gran líder nacional y popular que fue Manuel Colomar Guetta, que fue cobarde y vilmente asesinado. Nadie ha alcanzado el respeto, el apoyo social y popular que tuvo Manuel. Cuando lo enterramos, medio millón de guatemaltecos fueron a su sepelio una vocación democrática auténtica, no farsante como en esta época. Al punto que el corrupto y tranfu, alcalde de Vianueva, Edwin Escobar, de una torpeza que no tiene nombre en política, le dio la orden Manuel Colomar Guetta al alcalde Álvaro Arzú Irigoyen. Y una tremenda torpeza de Álvaro Arzú de aceptar esa orden, porque él es la antítesis de Manuel. Manuel era un gran demócrata, un socialdemócrata avanzado. Para los integrantes del Frente Unido de la Revolución, el cual fue fundado por Manuel Colomar Guetta, es de suma importancia llegar a este lugar anualmente para recordar la gran labor que tuvo para Guatemala Colomar Guetta. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo.